Bien, no le fue al gobierno los primeros 100 días, porque solamente con el tema de la reforma es suficiente para que... Solo eso le debara todos los 100 días. Sí, por más, eso fue muy fuerte en términos de golpe de imagen. Y el tema de la oposición, es lamentable cuando uno escucha una oposición como tan... Como atrasada, diría yo, en el discurso, porque tú repetir lo mismo, ya un segundo mandato donde hay un desgaste, donde hay muchísimas cosas que el partido oficial, aunque logre quizás enderezar el rumbo del gobierno, el presidente Abinader ya se nota que está especificando, trazando una agenda, sacó los temas ruidosos como el de la reforma, evidentemente que en la agenda del presidente Abinader no está hacer una reforma fiscal en lo que le queda de gestión. Pero hay muchísimas otras cosas que la oposición yo creo que puede hacer un trabajo mucho más profundo y de mayor calidad. No se está sintiendo el papel de la oposición.